Demonios Esa mujer, esa mujer Se quiere ir y dejarme aquí solito No sé por qué, por qué razón Si tanto, tanto dijo que me amaba Ahora me dice, cariño me voy No sé si nunca más volveré a verte Y es fácil Aquí no me quedo, aquí no me quedo Llévame contigo No voy a quedarme solo en esta casa Mirando paredes Mirando foto tuya Está equivocada Si piensas dejarme solo en esta casa Mirando los muebles Perfume regado en toda la casa Mirando foto tuya Eso no es verdad Y es fácil Contrar Solo yo Demonios ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Esa es la bachata que le gusta el maestro Martínez Daniel Pero qué bachata, eh Me acuerdo yo Que un día me dijo Que nunca, 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 nunca Me dejaba Que si pensaba irse de aquí También Conmigo se marchaba Ahora Ahora ella viene Con un coro raro Diciéndome Que se va Pero sin mí Y es fácil Aquí no me quedo Aquí no me quedo Llévame contigo No voy a quedarme Solo en esta casa Mirando paredes Mirando